Y el Arsenal, cabezazo de Dani, se salvaban los ingleses. Va a llegar la apertura del marcador, Luis Enrique, rechazo de Manninger con falta de Dani. Y aprovecha Luis Enrique, minuto 16 de partido, Barça en su estadio, en el Nou Camp, sacando la ventaja. El 1 a 0, ahí está la falta de Dani, sobre el arqueo del Arsenal, en un punto de Arsene Wenger. Rechazo de Grimandi, buena reacción de Rudolf Hesse, el holandés. Al ataque, Sergi, intentando por izquierda, ante la presencia de Manninger. La posibilidad para el Arsenal, el Canú, la definición y el rechazo de Hesse. Hay una falta, un codazo de Grimandi a Pep Guardiola. Zúker, el ex Real Madrid, va a intentar desde afuera. Aprovecha Canú, tras el rechazo de Hesse, es el gol del empate a 9 minutos.